para los hermanos amigos de esta mañana vamos a hacer un nuevo vídeo vamos aquí en esta cara sucia pero el agua es limpia el nombre tiene el día a como tienen la fuerza más de de como y esa grande como son vaya de no quiere probar una grande una grande de esas o una o dos de esas cada uno como quieran una o dos ah pues cuantos andamos y café va hay que hacer 11 los hace de santos si con todo va una loca una propuesta loca vamos a ver el proceso como hacen las puntitas no vamos a hacer un vídeo de ustedes vamos a hacer uno o vamos a hacer un movimiento yo vi el topote que echaron ustedes la propuesta que vieron aquel día la propuesta rígula pero están unas bienes ahí se vienen grandes pero mire la propuesta no consiste en que esté grande consiste en el sabor y que está rica porque de que sirve una gran pupusa y no sirve se la dejó enrollada yo la he dejado enrollada allá en el taburillo solo se las enrolla la venta viva no sirve sí el sabor en la comida está en el sabor todo negociante tiene que hacer todo bueno para poder tener clientela ay déjelo hermano no la verdad me tiene que salir hermano todo llandito un saludo ahí a la raza díganle cristo un saludo un saludo un saludo a Isaac y Christopher vaya nomás que yo grabo un mal a veces las patas grabo vamos a grabar las patas así que estamos esta mañana en lo que hay cara sucia vamos a ir a hacer un encuentro con como cinco canales de cinco más o menos cinco canales no le vamos a ver todavía quiénes son no 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 es un misterio en serio vienen unos ¿cómo se llaman? unos retos ¿tienen chocolatillo? ¿chocolate no tienen? no 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 si ponganme esas 10 a mil por hora ahorita va así que llegamos en las calles de Carasucia va Carasucia vaya por qué tiene ese nombre este pueblo sinceramente ¿por qué tiene ese nombre aquí de Carasucia de este pueblo? no sabe tenemos que investigar a alguna persona aquí que sepa hay tiene que ver en Google en Google tiene que estar la gente más vieja va nosotros los jóvenes ya no ya no conocemos historia con frío anda ah cierra acá es la puerta es que no me cierra cierra la puerta pero si quieres vamos a sentarlo vamos a buscar puestos allá ¿por qué no nos vamos a sentar hermano? ¿por qué no nos vamos a sentar? si vamos buscando puestos ahí para que a tener la puesta sentada vas a sentar por eso le dije que la cerraron entonces que andamos hermanos y amigos con nuestros amigos falsitos que no falta siempre y Jimena Jimena ya se pega ya se pega todo el tiempo ya no se queda ya no se queda ya no se está follando no se está follando ¿cómo? ahí están las lámparas señores va la lámpara la lámpara la lámpara gente emprendedora están los pequeños negocios a precio de me lo llevo ahí están las tarjetas miren las microchips de 8 gigas pero esa no agarra ¿cuánto pide agarra una tarjeta de esa? 8 gigas 8 gigas yo traigo una de 512 verás que agarra día pero no se van rápido 512 gigas espera a ver si agarra 512 mega con gigas este tiene 128 no 264 integrantes el mercadito tenemos que ir al mercado aquí aquí están las anonas ahí están las anonas vaya las anonas las anonas vamos a comprar una ¿ustedes están a cargo de las anonas? ¿quién está a cargo de las anonas? ¿no hay nadie? ¿quién está a cargo? ¿cómo la tienes? 2 dólares si no compran si no compran no me ayude ¿va a querer hermano? a comprar 5 dólares venga por ejemplo venga a bolsar ahí viene con la mera que vamos a tratar tiene una con la yuca ahorita tiene una con la yuca ahorita ahorita venga que estamos ahorita vamos a ver dónde estaban las anonas no la íbamos a ver en la cara casi los tíos las estrellas una en la cara vaya esa rosada ¿cuál? esa rosada yo le agarre a hielo pura rosadita llevamos más pura rosadita denme esta rosadita esta otra que está aquí abajo mira esa le agarre yo denme 5 dólares usted complétenme 5 dólares oye vamos más ¿cómo va a comer qué? si, si también si vamos vamos hay tanas un cuyo también hay tanas un cuyo también hay tanas un cuyo también claro vaya muchas gracias gracias el mercadito aquí desde la área ¿dónde está? abajo 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 ya vamos a ir abajo gracias a ustedes ahí están las anonitas miren ya compramos 5 dólares la vamos a comer ahí lo siento mucho por lo que no se la pueden comer yo me la puedo comer por ellos y aquí están haciendo ya las pupusitas ¿lo hubieran ido a sentar? vayan buscando allá adentro antes de que venga más gente después nos vamos allá al asiento ahí si está abierto ahí pongo si ordenen cafecito antes va porque si no lo van a traer hasta mañana el café aquí al tiro eso me gusta eso porque a veces uno ordena algo y lo traen como dos horas después si no te van a comprarlo y todavía se ponen a luchar y después llegan vaya los productos que le ponen están aquí bueno yo tengo una duda una pregunta ¿por qué el chicharrón no hace un licuado aquí casi en toda la pupusería? ¿qué hace? la esencia la han perdido allá yo vengo de Florida allá en Florida el chicharrón no lo hacen le dejan la muy carne quedan unas pupusas buenas claro que le gusta a mí por ejemplo por eso porque yo siento pues como que son envijados como que no han licuado así que andamos mire la pupusita esas son de 4 por el 2 las pequeñitas 4 por el 2 esas vienen siendo de queso vaya pero en realidad de que de cuáles son las que tiene hay de pollo camarón ayote jalapeño no lo hicieron antes hubiéramos probado algo diferente pero todavía estamos aquí tiene dice de que de pollo de pollo de camarón jalapeño este y de la de ayote que dicen ajá ayote déjame una de ayote a mí quiero probarla porque yo no quiero algo que no me guste quiero probarla bueno hasta aquí dejamos este video Dios les bendiga gracias